Hola demonios y demonias, aquí estamos otra vez con el SuperDragon Ball Heroes World Mission Vamos a seguir con la partida A ver Este vídeo aunque esté en 9 yo es como Yo acabo, yo he vuelto ayer Vale, porque lo estoy grabando el 8 Así que eso Voy a hacerlo con Note porque yo creo que con Shalas no podía Pero sé que Note si puede Vamos allá Battle Apple, Battle Apple no has to round Battle Apple no has to round Bueno, vamos allá Vamos a empezar ¡ips! También que si unido es la puerta, lo lo has hecho ¡Sonido! ¡Pacel! ¡Susos de su labirinto! ¡Juntos de su labirinto! ¡Fajar! ¡Susos de su labirinto! ¡Vaya ropa! ¡Las know! ¡Hombre! Ese de su labirinto no va a superar, pero... ¡Unas todas partes! ¡Es imposible! ¡Es imposible que un ataque que de los enemigos va a espesar! ¡El enemigo está bloqueado! ¡Es el ataque de los enemigos! ¡Hasta que esperar los enemigos! ¡Es el ataque de los enemigos! ¡Es el ataque de los enemigos! ¡Vamos! ¡¿En serio?! ¡No me creo lo que acaba de pasar! ¡Al menos este es lo que pasa! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Esa es tu este camino! ¡Concernos habilidades! ¡Denimos tus golpes! ¡Miracule un gran gol! ¡Sus ROI! ¡Deste bomberos con un esfuerzo de aumentos, ha ficado un buen golpe! ¿Qué es eso? De acuerdo, probabilidad de mundos de batalla, venga. Probabilidad de mundos definitiva, ¿y esto? No, 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 no. Ahora, no, no deje, no. En cada caso, se acercan los enemigos. ¡Sí! ¡Suscríbete al botón y desgaste el botón! ¡Sí, nos ha comparado con un instante, de recuperación de un equipado de contagiación! ¡No se acuerdan con los enemigos! ¡¿Qué pasa que el enemigo ha abandonado al enemigo que se acuerda en el enemigo que se acuerde? ¿No? ¡No, no! ¡ newer! ¡Esto ya está! de potencia o algo así. Eso está bien, ¿no? Entonces eso significa que he ganado. Ok. ¡Vamos! Bueno, genial. Me iba a bajar la resistencia igual, pero bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es verdad! ¡Ha funcionado! ¡Esa unidad definitiva! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Olé! 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 Eso de que hemos subido mas de dos millen... que me gusta. ¡Olé! Lo admito, me gusta mucho. ¡Olé! Bueno, vamos allá. ¡Encantébame! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Mamada! Vamos a dar una lección. Me llamo Sidora. Puedo estar en el cerrón oscuro. Voy a pedirle que la llave se le esclare. ¡A ver! La cosa es que ahora le toca golpear a él. Si recupero la resistencia, me va a valer de nada. Que me la va a reducir igual. ¡No, no! Es el último. ¡No, no! ¡Es que me la va a reducir igual, así que... ¡Vamos! ¡Es que esta es la fuerza de la ley! ¡Es que esta es la fuerza de la ley! ¡Es muy bueno! ¡No, no! ¡Si, no, si! Procurame, Gernon. Tu es todo lo que te puedo pedir. Me ocupé tres mil pesos del equipo y más una energía de héroes. ¡Ves! ¡A eso me refería! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A el botón! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Vamos! ¡Modo congela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la vez! ¡Vale! ¡A acepto! ¡Eso es para el siguiente! ¡Me da igual! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que ataque a Goku en el siguiente! ¡Que ataque a Goku en el siguiente! ¡Vale! 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 ¡Sos 5! ¡Nada sabe! ¡Bien! ¡Pero esta vez si! ¡Sé que tu puedes! Esta vez lo vamos a vencer. ¡Habtré! ¡Pero no me ha perdido! ¡Pero que ya no me podes ganar! ¡Pero que no me ha perdido! ¡Porque me aturdes! ¡Gracias! ¡Ambra el botón! ¡Pero que lo que me ha perdido! ¡Pero que lo que me ha perdido! ¡Pero que lo que me ha perdido! ¡Pero que lo que sea! ¡Suscríbete al canal! Y te creo que es uno por uno de DCA, ¿no? ¡Venido! ¡Adiós, tienen un anillo de Voluntas en la historia! ¡Adiós, tienen un anillo de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Para ir! ¡Argana! ¡Dos Código Membios! ¡S mujer! ¡Para que me distraiga! ¡No! ¡Puedo dejarme de la atorción de la vez! ¡Esto es el un dedo! ¡yn! ¡Puedo dejarme de esta! ¡Puedo dejarme de esto! ¡Puedo dejarme a hacerlo! ¡Que Renda estejado! ¡Exacto para Ejército de Aguilar! ¡Saiono la justicia deino 30,000 y esta una vez que150,000 cuando solo nos vamos al campo... ...IGHPCON william! ¡No estoy en universo de la fusión! ¡Feliz tu mano! ¡Todos has subido! ¡Para lo que pasa de si ha ido! ¡No te fue? ¡No te fue enojaré! ¡Para lo que pasa! ¡Na mi punto! ¡Feliz tu mano! ¡Adiós! ¡Esto, no me ha ido! No, no, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Lo habrán! ¡Le habrá ganado! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Nale, me olvidaré! ¡Supersaian Blue! ¡No, no! ¡Se acercó! ¡Estoy haciendo a la comisión de ingenieros y alcalde de los dólares! ¡La armatura de porero es Ingenieros y Almanacos, ¿no?! ¡Es una guerra! No, empecemos. ¡Vamos a estar en medio el mato! ¡Estas! 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 ¡No! ¡Estas! 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 ¡Buenotço! ¡Estas! ¡Aquí está! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está la habilidad! ¡Aquí está el botón! ¡Aquí está el botón! Te daré hecho ganar gas... ¡Aquí está el botón! ¡Pibón! ¡No te vayas! ¡Es una revolución de salida! ¡No te vayas! ¡Está bien! ¡A la cual no te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Pameta! ¡¿Pameta! ¡Aqueta la habilidad! ¡Pameta! ¡¿Que es mi problema?! ¡Si, si! ¡Si, bendito, por aquí! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No voy a que te acerque! ¿Dónde está el final? Bien. Es una malijada dejar a uno pero... se le puede ocurrir a este de otra categoría. Pues, ¿Para que pase bien? ¡Nuncia! ¡Nuncia a nadie! ¡No sabe que ya no les ayuda! ¡Debería ir hacia arriba! ¡¿Las enemigas救en su enemigo?! ¡Y si no hubiese fallado, lo habría destruido! ¡Dale! ¡Tienes que irse a la afirmación! ¡Tienes que irse a alguien! ¡Tienes que irse a la afirmación! ¿Para que acuerde el botón? ¡Venga ya, tío! ¡Qué pesado con los empates, de verdad! ¡Rayos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡No podía fallar! ¡Siempre es el momento más crucial, macho! ¡Tengo que fallar! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que sigo vivo! ¡Que sigo vivo! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo... ¡Ay, madre! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Sigo vivo! ¡No me lo puedo creer! ¡101 de vida! ¡Madre! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡700! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo... ¡Ah! ¡Porque he fallado! ¡Ah! ¡Porque he fallado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay que haber ganado! ¡Puedo haber ganado! ¡Puedo haber ganado! ¡No! 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 ¡No me lo creeré! ¡¿Puedo haber ganado?! ¡Me he impresionado cuando me he quedado vivo! ¡Pero! ¡Madre mía! ¡Si no hubiese fallado con Bardock! ¡Os digo yo que no ganaba! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Battoo Apple! ¡Perfe! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!